Lo que me gustaría con esta conferencia es mostraros lo que ocurre si aplicamos los criterios y fundamentos de la estética ambiental a la apreciación de las obras de arte. Los dos grandes temas de reflexión de la estética filosófica en el siglo XVIII eran, por un lado, el arte y, por otro, la naturaleza. Kant aplicó los conceptos de bello y sublime indistintamente a obras de arte o a objetos, fenómenos y entornos naturales. En los siglos posteriores, el campo de la estética quedó más reducido al área de la filosofía del arte y se dejó un poco de lado la estética de la naturaleza, que quedó en un área más marginal y fuera de la academia. Pero en los años 60-70 del siglo XX, en un contexto que está marcado por el surgimiento de la conciencia ecológica y por un repensar la institución universitaria también, la estética de la naturaleza vuelve al contexto académico y recupera un lugar más protagonista. Y aparecen una serie de pensadores que son verdaderos especialistas en la estética de la naturaleza como Alan Carson, Arnold Berland, Stan Gottlobitz, Ronald Hedgorn o Emily Brady. Y a ellos se acercan también otros pensadores como ecologistas, pero también filósofos del arte como Noel Cardone. En cuanto a la estética del arte, pues existe una larga y sólida trayectoria, pero en el caso de la estética de la naturaleza nos encontramos con una disciplina mucho más joven. Llevamos muchos siglos planteándonos la pregunta de en qué consiste la apreciación de una obra de arte y en las últimas décadas se viene analizando en qué consiste la apreciación estética de la naturaleza. Las preguntas que me planteo, si existen unas normas para la correcta apreciación de una y otra, ¿qué tipo de cualidades estéticas que consideramos buenas para la apreciación de la naturaleza coinciden, que son buenas para la apreciación del arte? ¿Qué pasaría si nos basamos en la apreciación estética de la naturaleza para la apreciación de las obras de arte? ¿Si encontramos elementos comunes? ¿Qué podemos aprender de una y otra disciplina? ¿Podemos fusionarla? Aunque no sé hasta qué punto voy a poder ser capaz de responder a estas cuestiones, pero sí al menos quiero compartir el proceso que he seguido y las conclusiones a las que he llegado. Entonces, donde me he centrado no en la naturaleza en general, sino el concepto de paisaje, que es el tema de este curso. Realmente pienso que para entender cuál es la nueva perspectiva que los artistas contemporáneos están otorgando al concepto de paisaje, nos puede ser de gran ayuda la estética ambiental. La experiencia estética que nos proporciona la naturaleza hoy, en el siglo XXI, se basa en unos mecanismos y conocerlos puede ser una vía para apreciar las obras de arte, especialmente las de determinados artistas que trabajan desde la conciencia medioambiental, pero no solo la de ellos, sino que nos puede permitir hacer una relectura de las obras del pasado, sobre todo los que trabajaron a partir de su entorno natural. Para ejemplificar esto, voy a utilizar algunas de las obras de la colección del museo y otras de artistas contemporáneos y para la selección de artistas contemporáneos, que les voy a mostrar que os he tenido especial cuidado en seleccionar a aquellos que tienen un especial vínculo con el museo, o bien porque han estado expuestos o porque lo van a estar en un futuro próximo, o bien porque sus obras conectan de una manera muy estrecha con las obras de nuestra colección. Y sobre todo he seleccionado paisajes, entendido en un amplio sentido de la palabra. Lo primero que debemos hacer entonces es conocer bien las teorías de la estética ambiental, para luego poder aplicarlas a la apreciación estética de las obras de arte. Y luego tener en cuenta que estamos partiendo desde la contemporaneidad, por lo que es esencial tener presente que nuestra representación de la naturaleza ha cambiado sustancialmente con respecto a la que se vivía en el siglo XVIII. O sea, ya no podemos hablar de la naturaleza en términos formales, ni del modelo de paisaje heredado del pintoresquismo, el cual pues tomó las escenas naturales como objetos estéticos análogos a paisajes pictóricos. Nuestra representación de la naturaleza ha cambiado también a la que se vivió en el siglo XIX, incluso en el XX, porque tampoco estamos en la época de Newton, con la que se entendía un mundo de objetos físicos estables, sino que estamos en un mundo de fenómenos, de procesos abiertos y de relaciones, y también a diferentes escalas, micro y macro. Precisamente por eso me he centrado, me voy a basar en las teorías de nuestro tiempo, las que comienzan en las décadas de los 60 y 70 del siglo XX, para ver de qué manera las modificaciones contemporáneas de nuestra relación con el entorno y las nuevas concepciones de la ciencia han alterado los elementos de nuestro juicio estético. En la estética ambiental se distinguen habitualmente entre los enfoques cognitivistas y los planteamientos no cognitivistas. Vamos a hacer una revisión de estas dos posiciones para ver que ambas se complementan mutuamente y sirven de apoyo para llegar a un enfoque pluralista de la apreciación estética. Ese es el enfoque, el enfoque pluralista es también finalmente por el que opto para la apreciación de estética del arte. En cuanto al planteamiento cognitivista, su máximo representante fue Allen Carson, un filósofo estadounidense que nació en 1943, y la pregunta que él se plantea es la siguiente. ¿Puede la naturaleza ser estéticamente apreciada tal y como lo son las obras de arte? Yo lo que he hecho ha sido invertir la pregunta, si podemos apreciar el arte a partir de los criterios que seguimos para apreciar la naturaleza. Otra pregunta que se plantea Allen Carson es si es posible establecer criterios objetivos para apreciar correctamente la naturaleza. Y lo que planteo es si esos criterios nos servirían también para apreciar las obras de arte, quizá no todas, pero sí aquellas que tienen que ver con una conciencia medioambiental o con el entorno natural. La teoría de Allen Carson, que se denomina modelo ambiental natural, afirma que se pueden hacer juicios estéticos objetivos sobre la naturaleza análogos a algunas obras de arte. Según Allen Carson, el conocimiento científico de los objetos y entornos naturales son para la apreciación estética de la naturaleza lo mismo que la historia y la crítica del arte en la esfera artística. Él dice que el conocimiento científico proporcionado por las ciencias naturales como la geología, la biología y la equeología son imprescindibles para una correcta apreciación estética de la naturaleza. Por ejemplo, si os muestro la obra Orquídea y colibrí cerca de una cascada del pintor Martin Josson Heed, obra que pertenece a la colección de Carmen Thyssen y que se puede ver en este museo, si hacemos uso de la teoría de Carson, lo que él propone, pues sería interesante, para la apreciación de esta imagen de la naturaleza, saber que muchas plantas han adaptado sus flores a la polinización por colibríes. En los viajes que Heed realizó a Sudamérica, quedó muy impresionado por la fecundidad de los trópicos y realizó una serie de obras en las que combinó la figura del colibrí con la orquídea. Esta confrontación entre ave y flora ya era común en las ilustraciones ornitológicas, pero esta de Heed tiene algo especial. Para la apreciación estética de esta obra, podemos recurrir a la información relativa al estilo o al contexto histórico en el que se produce y desde el museo es fácil acceder a este tipo de información porque se celebró una exposición con el título Explorar el Edén, paisaje americano del siglo XIX en el año 2001, en la que se incluyó esta obra. Podemos valorar en la composición, por ejemplo, el hecho de que la flor se acerca mucho al primer plano que casi parece aplanar sus pétalos contra la superficie del lienzo. Es significativo el contraste entre la escena del primer plano con la flor y el colibrí como protagonistas y al fondo un frondoso paisaje que se abre de una manera muy amplia. Ese contraste entre el primer plano y el fondo acentúan el poder sensual y emotivo de la escena. Este es un contenido que se puede encontrar en el catálogo de la exposición. En cuanto al color, también podemos valorar que el colibrí establece una relación con la flor, con el color amatista de su pechera y teniendo en cuenta el contexto histórico, pues para la apreciación estética de esta obra, nos ayuda a saber que entre 1860 y 1870 Gilles viajó en tres ocasiones a América Central y del Sur, Brasil, Colombia, Panamá y Jamaica. Y que en estos viajes, además de paisajes, estudió y pintó flores y pájaros exóticos. Con el fin de ver a la mayoría de las familias de colibrí, pues hay que desplazarse hasta esta zona de América en donde tienen su hábitat. De modo que Gilles tomó la decisión de ir a Brasil, donde podría estudiar a los pájaros en su entorno natural y preparar las ilustraciones para un libro que estaba en proyecto y que se iba a titular Las gemas de Brasil. El libro nunca llegó a realizarse y el proyecto se materializó en numerosos lienzos en los que representó a los pájaros de manera individual o en pareja. El componente biográfico del artista también es algo que nos ayuda a apreciar la obra estéticamente. Gilles pintó este lienzo en 1902 cuando contaba con 83 años, dos años antes de morir, en su casa de Florida. Y además, hay un componente emotivo para este tema y es que él sentía una gran fascinación por estos animales. Él mismo decía decía él Pocos años después de mi presencia en este mundo palpitante fui presa de esta absorbente obsesión por los colibríes y desde entonces nunca me he visto libre de ella. Pero, ¿qué ocurre si nos proponemos apreciar esta obra a partir de datos científicos? Aplicando a la apreciación del arte los criterios que nos propone Alan Carson para apreciar la naturaleza. Pues existen numerosas investigaciones científicas que se han dedicado al estudio de las redes de interacción mutualistas explicadas a través del ejemplo planta colibrí. Yo no soy científica así que voy a intentar explicar en qué consiste esto. Las redes de interacción mutualista se refieren a las interacciones entre las plantas y los animales que las polinizan y que dispersan sus semillas. Estas interacciones forman complejas redes de interdependencia que constituyen la arquitectura de la biodiversidad. Las dependencias de beneficio mutuo entre una especie animal y otra vegetal han desempeñado un papel muy importante en la generación de la biodiversidad. Y sabemos que las plantas que son polinizadas por animales se han diversificado más que las que son polinizadas por el viento, por ejemplo. Y en el caso concreto del colibrí sabemos también que su especie se ha diversificado muchísimo y que son el segundo grupo de aves con mayor número de especies, unas 330 en América. Y este éxito evolutivo convierte a los polibríes en los principales vertebrados polinizadores de esta zona. La explicación más probable de su aparición en la fría cordillera de los Andes se encuentra precisamente en las condiciones climáticas. Por lo que he leído hasta entonces y durante mucho tiempo los únicos polinizadores de las flores eran los insectos. Pero debido a las condiciones climáticas de los Andes los insectos no podían entrar en actividad hasta bien pasada la mañana tenían que calentarse lo suficiente como para poder ponerse en marcha. Y este hecho limitaba mucho el tiempo de polinización efectiva de las flores y se ponía en riesgo el futuro de estas plantas. Por esta razón las flores fueron modificándose para atraer a un grupo de polinizadores de sangre caliente más efectivo como los polibríes. Y de esta forma la polinización de sus flores podía empezar con las primeras horas de luz solar. Al aumentar el tiempo en que sus polinizadores estaban activos pues éstas tenían más oportunidades de ser fecundadas y de producir frutos fértiles. Además este tipo de plantas en este tipo de plantas las estructuras sexuales anteras y estigmas pues suelen situarse donde el colibrí en se salpicó para acceder al néctar de forma que una cantidad de polen pues quede adherido a las plumas de su gente. Para atraer a los colibrí las flores han adaptado su morfología y coloración. Los pétalos forman estructuras tubulares más o menos largas y sus flores almacenan un néctar de consistencia relativamente líquida y rico en azúcares para atraer solo a los colibrí y no a los insectos. Pues no sabemos si el pintor era consciente de todo esto pero a nosotros como espectadores sí son datos que nos permiten apreciar la obra de manera diferente. Cuando conocemos las funciones biológicas y ecológicas que cumplen la orquídea y el colibrí pues en esta interacción mutualista somos capaces de apreciar esta relación con más intensidad y con más profundidad y podemos darle mayor valor al artista al menos en la elección que ha hecho del tema. La particularidad de este enfoque no es solo que apreciamos de manera diferente esta relación entre la flor y el colibrí gracias al conocimiento científico sino que se produce también una transformación en el sujeto que aprecia ya que partiendo de ese nuevo conocimiento nuestras capacidades perceptivas se expanden se perfeccionan se especializan y se dirigen hacia determinados aspectos de objetos y de entornos que anteriormente ignorábamos. Como dice Fernando Arribas en un artículo donde habla de esto pues lo conocido transforma el modo de conocer. Además sabemos que posiblemente este interés por el colibrí que tenía el artista pudo surgir de las descripciones que de este pájaro hacía su amigo James Fletcher que no era pintor sino un naturalista aficionado. Precisamente las descripciones de Fletcher sobre estos pajarillos eran bastante literarias y esta característica de su texto me va a permitir avanzar hacia otros modelos de la estética ambiental que no dan tanta importancia a los conocimientos científicos y sí a otros más subjetivos como la imaginación o las emociones. Voy a leer un breve texto de Fletcher para que veáis que en nada es un texto científico. Una mañana temprano me asomé a una de las ventanas de la casa del cónsul y vi en la rama de un árbol del pan que quedaba por debajo de mí un colibrí tranquilamente sentado en su nidito. En medio del follaje parecía un pedazo de lapislázuli rodeado de esferalda pues su lomo era de un azul profundísimo. En Brasil abundan por doquier las variedades de esta pequeña gema con ala mientras que en Norteamérica desde México hasta los 57 grados de latitud parece ser que solo hay una especie de colibrí. vamos a pasar a los modelos no cognitivistas. En general los enfoques no cognitivistas conceden una mayor importancia a elementos subjetivos la imaginación las emociones bueno esto resumiendo mucho porque también dan importancia a otras cosas pero si nos centramos en los elementos subjetivos la imaginación y la emoción son características particularmente propias de los artistas y vamos a ver cómo en ejemplos concretos de obras de arte contemporáneo se dan para una concepción nueva del paisaje. Entre los enfoques cognitivistas destacan no cognitivistas perdón destacan la estética del compromiso de Arnold Berland el modelo de identificación de Noel Carroll el modelo del misterio de Sam Godlovic la estética multidimensional de Ronald Hedman y la estética integrada de Emily Brown que también concede un papel esencial a la imaginación vamos a empezar por el primero la principal objeción que Berland plantea al modelo de Carlson es que mantiene como premisa fundamental la distinción entre sujeto y objeto de modo que la naturaleza es concebida como algo distante por el contrario para Berland la auténtica apreciación estética solo tiene lugar cuando asumimos que somos parte de la naturaleza y la contemplamos desde ella misma siendo participantes y no observadores atendiendo este concepto que propone Berland vamos a analizar diferentes obras de arte para ver de qué manera esta idea que él propone es evidenciada también por los artistas en qué medida determinadas obras de arte proponen una concepción de la naturaleza como algo distante o por el contrario como algo inmersivo por ejemplo os muestro en pantalla la obra El ojo del horizonte del escultor don Ostiarra Eduardo Chivida es una obra de hormigón encofrado de 10 metros de alto 500 toneladas de peso es decir que es una escultura pero concebida más como un espacio arquitectónico que el artista realizó en 1990 y que está situada en el cerro de Santa Catalina enjejo es una obra en la que existe un diálogo entre la materia y el espacio el volumen y el vacío que son los conceptos esenciales de la práctica de la poética de la práctica artística de Eduardo Chivida se da también una interdependencia entre naturaleza y arte y en esta obra es evidente esa separación entre la naturaleza el entorno donde se ubica la pieza y la pieza en sí no podemos decir que en este caso la naturaleza sea meramente un escenario para la obra porque el artista busca conscientemente una integración entre ambas pero sí hay una distinción entre lo que se considera por una parte la naturaleza y por otra lo propio y exclusivo del ser humano lo artificial y en eso que decimos artificial bueno en realidad Chivida busca una manifestación de lo humano pero de alguna manera en unisonancia con lo natural el obvio del horizonte es una obra que señala un espacio señala un paisaje pero que además por su forma por su tamaño por su estructura está concebida para albergar para circundar ese espacio la obra ya no es solo el objeto en sí sino que nos abre a un mundo natural abierto por ella es decir la obra hace que miremos el mundo natural de otra manera aquí vimos el movimiento de la sola del mar un contraste con la rigidez del hormigón y ese contraste que nos ofrece Chivida es el que nos permite apreciar determinadas cualidades estéticas del paisaje es cierto que en este modo de dialogar la obra y la naturaleza se instaura una manera renovada de mirar el paisaje pero no deja de ser una contemplación y Berland rechaza la concepción de la estética ambiental que atiende la apreciación como un proceso que requiere de nosotros una actitud contemplativa la contemplación desinteresada no es el rasgo dice él principal de la correcta apreciación estética de la naturaleza sino más bien tendríamos que irnos a otras manifestaciones del arte contemporáneo como la performance o body art de Ana Mendieta por ejemplo y su árbol de la vida donde el artista refuerza su unión con la naturaleza al recubrirse de lodo y camuflarse con un tronco de árbol la artista es un tronco se convierte en el paisaje para apreciar esta obra tenemos que basarnos en la experiencia de la propia artista en sus valores en sus emociones en sus creencias en sus recuerdos esto no es un conocimiento científico pero sí puede ser la vía para una nueva concepción del paisaje entendida como una identificación y una aproximación a la esencia del ser humano pasamos al segundo modelo de la estética ambiental no cognitivista el modelo de incitación de Carroll que sostiene que la apreciación estética de la naturaleza depende de nuestra disposición a ser despertados o conmovidos por ella ese despertar no guarda relación directa con un mayor conocimiento del entorno sino más bien con el estado anímico del individuo él dice que la experimentación de la naturaleza viene dada a través de una apertura emocional Carroll considera que la visión de Carson excluye formas menos intelectualistas de apreciar la naturaleza a pesar de ser muy habituales según Carroll no es necesario poseer un conocimiento científico exhaustivo para experimentar la apreciación estética de la naturaleza gran parte de las emociones que ella despierta en nosotros no derivan de nuestro dominio de la historia natural o de la ciencia y la apreciación estética que se desprende de estas emociones es igualmente valiosa añade que conceder este papel al factor emocional no supone negar la capacidad de los naturalistas para apreciar estéticamente ni que el conocimiento científico no sea una pieza clave para aumentar o ampliar nuestra capacidad de sentirnos conmovidos por la naturaleza y en este sentido os voy a mostrar la obra de Walter de María de Lighting Field el campo de rayos que es una obra de Planart creada en 1977 por Walter de María ocupa alrededor de una hectárea en una zona remota y desértica de Nuevo México se compone de 400 postes de acero inoxidable clavados en el suelo siguiendo un patrón equilibrado con distancias constantes los colos de metal pulido están espaciados unos 67 metros de distancia entre sí y juntos forman una cuadrícula de 16 filas con 25 postes cada una formando esa cuadrícula de una superficie aproximadamente de una hectárea los postes son todos de 5 centímetros de diámetro pero varían en altura entre 4,5 y 8 más o menos y son instaladas en la tierra a diferentes profundidades para que sus puntas estén todas al mismo nivel es decir que todas las puntas estén en el mismo plano independientemente de las variaciones del terreno que aunque es llano es desigual porque es un espacio natural pero lo importante de esta obra no se encuentra en la forma de esta cuadrícula ni en los postes sino en su interacción con la fuerza de la naturaleza los postes funcionan como para rayos lo que origina un impresionante espectáculo cuando se forman tormentas eléctricas The Art Foundation fue la organización que encargó el trabajo que sigue manteniendo el sitio y que proporciona transporte y alojamiento para la gente que puede pasar allí la noche y puedes ver pues como los rayos golpean los postes y si ocurre una tormenta pues tener la experiencia de ver algo sublime o temible un espectáculo completamente impresionante que seguramente nos conmueve pues en esta línea que plantea Carrol digo si ocurre la tormenta porque la probabilidad no es muy alta o sea solo una media de tres veces al mes entre los meses de mayo a septiembre o sea que puede es verdad que puede coincidir que la tormenta no sea demasiado furiosa o demasiado espectacular o que no ocurra pero la fundación TIA Art ofrece en esta estancia la posibilidad de que los visitantes tengan una experiencia con el paisaje durante el día pueden caminar por el campo en un lugar donde lo minúsculo de la escala humana en un paisaje natural que está aparece ¿no? porque está muy lejos de las vistas y de los sonidos de la civilización a dos mil metros sobre el nivel del mar con una visión muy amplia del cielo donde pocas montañas y formaciones rocosas se encuentran pues a mucha distancia en una línea del horizonte muy baja por lo que el cielo se abre completamente y uno puede disfrutar de la maternofosis del color en los amaneceres y en los atardeceres en una línea similar a la de Walter de María voy a mostraros una exposición en la que también nos podemos sentir conmovidos por el poder de la naturaleza la exposición se llamó Crystal Eyes y tuvo lugar en el Museo de Arte Contemporáneo de Tokio un proyecto de Tokujin Yoshiooka que es un artista japonés contemporáneo que nació en 1967 en el que se da una reflexión en torno a la energía y la belleza de la naturaleza se cristalizan en este tipo de piezas que crean este tipo de piezas que crean los paisajes que estáis viendo en la pantalla la naturaleza está llena de energía capaz de crear belleza y ese es el sentido de esta exposición la obra de este artista incluye la formación de cristales cismas y espacios que interactúan con la luz y lo más asombroso es que llevan el poder de la naturaleza en sí misma como en resonancia con la vida son piezas muy experimentales innovadores que están rompiendo los límites del arte Yoshiooka explica que su intención no es recrear la naturaleza sino exponer la belleza innata y la energía creativa en ella haciendo que los procesos naturales formen parte del arte mismo esta es la escultura rosa que se ha permitido que los cristales crezcan naturalmente de la superficie de una rosa real o por ejemplo la instalación monumental tornado que consiste en una masa de finas hebras transparentes que forman un tornado que envuelve a los espectadores de la sala hay dos aspectos que me interesan especialmente en este artista japonés porque además me van a conectar con otros ejemplos de las teorías ambientales que todavía no hemos visto por una parte cuando el artista crea estas estructuras de cristal se forman en un entorno líquido que late al ritmo y al sonido del ballet de Tchaikovsky del lago de los cisnes y esto enlaza con otras teorías que vamos a ver en las que se da un protagonista un protagonismo a lo multisensorial y otra cosa que me interesa de este artista japonés es que él cuenta sus sueños de niño él soñaba con bajar las nubes a la tierra y ese sueño esa fantasía va a ser en parte lo que estimule su fascinación por los procesos naturales y las estructuras orgánicas de sus obras de arte ese ideal del sueño del anhelo o el deseo del artista que conecta también con otras teorías que vamos a ver posteriormente y que se da muchos artistas que consiguen hacer cosas asombrosas en el mundo del arte a partir de sus propios sueños de sus propias fantasías como Leonardo cuando sueña con volar por ejemplo es una cosa que le ocurre también a José María Iturralde que es un artista valenciano que nació en 1942 y que hace estas estructuras flotantes no es un montaje es una foto y está en una he traído esta imagen también porque él participó en la Bienal de Venecia del 78 y también para que se diera la escala de esa especie de cometa otro enfoque no cognitivista es el denominado modelo de misterio defendido por Stan Godlovich en contraposición a Berland Godlovich mantiene que la naturaleza es algo distante y ajeno al ser humano esa alteridad absoluta de la naturaleza la incomprensión que experimentamos a través del contacto con ella pues son las únicas experiencias estéticas a las que podemos aspirar y es precisamente lo que nos aleja de la naturaleza esa sensación de que no podemos descifrarla ni integrarnos en ella por completo el elemento clave para apreciarla estéticamente no es posible eliminar la separación entre sujeto y objeto tal y como veíamos con Berland puesto que la naturaleza es esencialmente lo otro lo desconocido esta idea me conecta con el romanticismo alemán y una de las obras que tenemos en el museo que ya hemos visto con Pedro Lorente que pertenece a la colección Carmentis en Bornemise que se llama Barco de pesca entre dos rocas en una playa del mar báltico de Friedrich lo que ocurre es que Godlovich también rechaza estas concepciones humanistas y románticas de la naturaleza porque presuponen la centralidad del ser humano y en su lugar propone una estética acéntrica que se caracteriza por una actitud de distanciamiento hacia lo que no se puede conocer para tener una actitud acéntrica pues tenemos que romper con todas las concepciones culturales que han configurado nuestra visión de la naturaleza y establecer una nueva que sea ecocéntrica ecocéntrico es un término utilizado en la filosofía política ecológica para denotar un sistema de valores centrado en la naturaleza a diferencia del centrado en el ser humano el antropocéntrico el ecocentrismo niega que existan divisiones existenciales entre la naturaleza humana y la no humana que sean suficientes para afirmar que los humanos son los únicos portadores de valor intrínseco o un valor intrínseco mayor que la naturaleza no humana y este tipo todo esto tiene una consecuencia ética que se refiere a la igualdad de valor intrínseco en toda la naturaleza humana y no humana lo que se denomina el igualitarismo biosférico para poner un ejemplo de esto no tenemos que buscar referencias muy lejos porque lo tenemos en la próxima posición temporal que habrá en otoño con obras de la colección TVA21 TVA21 es la colección de Francesca Tis en Bornemisa que es la hija del varón y que se ha establecido un convenio de colaboración con el museo en el que vamos a tener varias posiciones anuales temporales con obras procedentes de artistas contemporáneos del siglo XXI que pertenecen a esta colección y estos artistas se preguntan qué es exactamente ser humano rechazan enfoques antropológicos del pasado son artistas post-humanistas que intentan separarse de una perspectiva restitivamente humana y este tipo de pensamiento es particularmente atractivo para algunos artistas contemporáneos que esperan explorar puntos de vista más allá de los suyos más allá de sus identidades personales más allá de su ideología incluso más allá de sí mismos como miembro de la raza humana son artistas que se plantean cuál es el lugar que ocupamos en el universo y que con su obra no ofrecen respuestas sino más bien preguntas como dije un ejemplo de esto lo vamos a tener el próximo año con la obra de la artista francesa Dominique González Foster que junto con otro artista argentino Tomás Araceno van a protagonizar una exposición que se llevará el título de Más que Humana ya está en la web ya está esta información y que estará comisariada por Estefanil Hesler esta es la obra una de las obras de Dominique que se llama Ópera y que en realidad es una ilusión holográfica en la que la artista aparece caracterizada como la legendaria soprano María Calas para cantar algunas de su área más famosa vestida con vestido rojo con el maquillaje dramático la visión pues aparece al final de un pasillo vacío a una distancia del espectador lo suficientemente para que la figura luminosa sea en un primer momento sorprendentemente real un realismo que además se refuerza por la propia voz de Calas que parece que la tienes delante que la estás escuchando a ella porque su voz además no se parece a ninguna otra tiene la sensación de que su voz está viajando desde otro lugar como si fuera algo fantasmal y también porque su propia voz es algo completamente único y fuera de lo normal como si no fuera tampoco de este mundo el holograma en sí en sí mismo es como una forma de fantasma y como dice la propia artista pues es como si Dominique se hubiera apropiado del alma de María Calas y la proyectara para devolverla de la muerte ella misma la artista dice como si fuera una especie de sesión espiritista en 1954 Heidegger escribió un ensayo de Question Concerning Technology en el que argumentó que la tecnología es la forma en que entendemos lo que nos rodea y que no debe entenderse como otra cosa separada de lo humano y en otro libro de Inhuman el filósofo Lyotard se preguntaba si un pensamiento puede continuar sin el cuerpo y si este podría ser un vehículo para una nueva subjetividad post-humana la teoría post-humanista contemporánea pone el énfasis en el papel de estos agentes no humanos ya sean animales plantas computadoras o otra cosa y de esta manera los límites entre lo artificial y lo natural se disuelven si este concepto lo intentamos llevar a la idea de paisaje y lo intentamos conectar con algunas obras de nuestra colección esta es la obra Hombre en la calle de Olga Rozenova y esta es calle con farolas de Mijail Laryonov ambos representantes de la vanguardia rusa que parecen fusionar el paisaje con los avances tecnológicos propios de principios del siglo XX estos por ejemplo y los futuristas podrían ser algunos de los artistas en los que podríamos encontrar el origen de estas cuestiones actualmente hay un largo recorrido de todos los artistas transhumanistas no quiero entrar en ellos porque son muchos y porque algunos me desvían del tema del paisaje que es el tema del curso por eso he seleccionado solo la obra de Alan Sofis con su obra Paisaje del tiempo Time Landscape en su proyecto el artista lo que se propone es la reforestación de un patio de manzana de Nueva York para devolverlo a su estado de bosque precolonial el mismo artista dice Time Landscape es una recreación contemporánea de los fenómenos naturales que existieron en un sitio en particular es un monumento público que honra la historia de estos elementos en una ciudad él lo que hace en una parcela de Manhattan el artista reserva el terreno para restaurarlo y llevarlo a su estado primitivo al bosque tal y como existía antes de la colonización europea las plantas seleccionadas eran las plantas nativas del área de la ciudad de Nueva York en tiempos precoloniales el tipo de bosque que había en la ciudad de Nueva York antes de la ciudad de Nueva York es un terreno rectangular en medio de Manhattan y en una zona donde el ser humano pues había borrado toda la naturaleza desde hace mucho tiempo en favor de los rajacielos y de los omigón ya no es solo la perspectiva del espectador la que cambia ni la del hombre del siglo XVII ni la del nativo americano sino la del propio bosque la de los árboles los arbustos la de la naturaleza es un planteamiento muy ecocentrista podemos ver poner otro ejemplo también en los 7.000 robles de Joseph Boyce una intervención que comenzó en 1982 coincidiendo con la celebración de la documenta de Kassel de ese año y el artista lo que hizo fue colocar 7.000 bloques de basalto frente a la fachada del museo donde se celebraba la vallenada y en el mismo sitio plantó un roble con sus propias manos la propuesta llevaba consigo una exigencia y es que las piedras solo podrían cambiarse de sitio si en su nueva ubicación se plantaba junto a ella un árbol un roble que además tiene connotación simbólica de lo contrario pues debía mantenerse en el mismo sitio frente a la fachada del museo fueron necesarios cinco años para llevar a cabo la reforestación urbana y el último de ellos se plantó ya sin Joseph Boyce que falleció en 1986 esta intervención artística que tuvo su controversia también fue una intervención en la que participaron ciudadanos administraciones empresas y supuso un impacto positivo en la ciudad por su parácter social y ecológico y que cambió el paisaje de Kassel para siempre es una obra que está mantenida con el apoyo de la fundación 7000 Robles y que forma parte del patrimonio nacional alemán desde 2004 podemos seguir avanzando en este breve repaso de las principales concepciones no cognitivistas y toca ahora hablar de la estética multidimensional de Ronald Hedt las múltiples dimensiones que conforman la apreciación estética de la naturaleza según él son la percepción la emoción la imaginación y el pensamiento el conocimiento científico no desempeña un papel decisivo aunque existe en la apreciación estética un importante componente reflexivo caracterizado por la elaboración intelectual dicho componente siempre se presenta entrelazado con los sentimientos y las emociones del sujeto es decir para él la experiencia estética es un proceso complejo él establece tres elementos que hay que tener en cuenta a la hora de apreciar las cualidades estéticas de un objeto por un lado ha dicho el pensamiento reflexivo esto incluye creencias la imaginación el pensamiento filosófico pero también dice que nosotros los elementos son lo sensorial y lo afectivo y este proceso tan complejo de la experiencia estética puede ser la vía para plantear cuestiones centrales como la idea de unicidad es decir esa cualidad de ser único irrepetible y singular o sea si la apreciación estética depende de los sentimientos y emociones del sujeto podrían existir seres objetos personas eventos o circunstancias similares pero nunca las mismas con este concepto pues me acuerdo de la última posición temporal que tuvimos también con obras de la colección TVA21 del artista indio Amar Khanwar y su obra El bosque soberano esta es una imagen de uno de los fotogramas del audiovisual que se titula La escena del crimen y que forma parte en realidad de un proyecto de investigación mucho más amplio que habla pues del daño que el desarrollo industrial provoca en el medio ambiente y en el modo de vida autóctono de ciertas regiones de la India en realidad es entender esta obra como un proyecto de investigación que se inicia en el 2011 y todavía está abierto por Amar Khanwar y que se compone de muchas cosas de películas libros fotografías trabajos con la comunidad local documentos presentados como una especie de archivo y que intentan explorar ese impacto social y medioambiental de la actividad minera concretamente de Odisha en una región del este de la India la característica de este tipo de obra me conectan con esa idea que acabamos de mencionar de unicidad donde cada ser cada objeto cada persona cada evento y circunstancias involucradas en la obra de Amar Khanwar nunca se volverá a repetir porque además él trabaja con ese concepto de desaparición del territorio y del paisaje y por otra parte pues me conecta también con obras de la colección por todo lo sensorial que hay en ella especialmente con algunos pintores del impresionismo francés concretamente con Renoir por lo táctil y sensorial que hay en su pincelada un tema que también por cierto fue tratado en la exposición temporal que se dedicó en 2017 que llegó por título Renoir Intimidad y por último llegamos a la estética integrada de Emily Brady que intenta alcanzar un equilibrio entre todos estos enfoques objetivos y subjetivos y da un importante papel a la implicación multisensorial al desinterés la imaginación la emoción el pensamiento el conocimiento pero lo que me interesa es esta implicación multisensorial que es un rasgo muy interesante en el que Brady mantiene al igual que Hedgurn que los cinco sentidos que combinan se combinan de forma indisonuble con los aspectos intelectuales y analizan los diferentes sentidos reclamando la importancia de todo ello frente al predominio de la vista como sentido estético por excelencia y en especial subraya el hecho de que ciertas cualidades estéticas como los olores o los sonidos requieren de una mayor atención y un mayor esfuerzo perceptivo por parte del sujeto vamos a poner un ejemplo en el que se atiende a esta dimensión multisensorial con un artista que se llama Max Isley que es un artista visual y sonoro inglés que forma parte del proyecto internacional Cape Farewell que es una organización que reúne a artistas visionarios científicos educadores para crear una conciencia colectiva internacional y una respuesta cultural urgente al cambio climático se puso en marcha en 2001 gracias a la iniciativa de David Buckland con una serie de innovadores expediciones al ártico reúne a más de 140 artistas que han creado diferentes obras de arte en muy diferentes formatos óperas películas música novelas y todas ellas abordan el desafío del clima Cape Farewell se ha convertido en un programa internacional sin fin de lucro con sede en la Universidad de las Artes de Londres en Chelsea he seleccionado para vosotros un pequeño vídeo donde podemos ver al artista trabajando desde su visión multisensorial que decíamos en otro en el otro polo de la tierra otro artista contemporáneo inglés Tarden Almond lleva a cabo su misión Antártida misión Antártida es otra organización dirigida por Robert Swan fue la primera persona en la historia que caminó por ambos polos norte y sur y uno de los principales exploradores polares de su generación que promueve expediciones regulares a la Antártida para garantizar su protección y su conservación como el último gran desierto del planeta para las generaciones venideras este artista Darden Almond hizo una película y fotografías a lo largo de los márgenes de la Antártida donde se encuentra con el mar helado y es una película que presenta un mundo de blancos infinitos sin nada de la presencia humana os voy a mostrar un vídeo donde aparece este artista inglés junto con el artista danés Jakob Kittkegaard que es otro artista sonoro hablando sobre sus diferentes enfoques de la interpretación del Ártico con motivo de una exposición sobre el Ártico que hubo en el Museo de Arte Moderno de Luisiana es un vídeo donde aparecen dos artistas Jakob Kittkegaard que es como digo un artista sonoro danés y Darden Almond no lo vamos a ver entero pero una parte de sí se aprecia bien esta idea de dimensión multisensorial del que estábamos hablando y la idea de Emily Brady sobre la concepción del paisaje como algo que acontece un proceso cambiante frente a la contemplación estática de una escena no quiero perder de vista las conexiones con nuestra colección por ejemplo el propio Darden Almond menciona que en su viaje al Ártico quería hacer una peregrinación a través de la escritura escritura de Brodsky el poeta ruso y tener su momento al estilo del pintor del romanticismo alemán Kaspar de Bir Friedrich nos sirve como referencia a la obra que hemos visto anteriormente otra conexión que con nuestra colección puede establecerse con la obra que vemos en pantalla Pescadores en la costa del Labrador de William Bradford es un pintor norteamericano que se aventuró a viajar por las regiones del Ártico es curioso que el deseo de ir al Ártico se lo produce también en las lecturas de varios libros de expediciones y él mismo describe que la lectura de estos libros le provocó él dice una impresión tan profunda que sentí el deseo que llegó a ser irresistible de visitar los escenarios que había descrito y de estudiar la naturaleza bajo los terribles aspectos de la zona glacial Bradford viajó por primera vez al Ártico en el verano de 1861 y 1869 y viajó a Grodenlandia junto al explorador Isaac Calles en un ballonero de 375 toneladas el viaje fue financiado por el propio Bradford que asumió la labor de fotografiar e ilustrar la expedición voy a terminar con una cita del propio artista para que bueno veáis como describía esta diversidad de tonalidades del paisaje la escena solo era comparable con las imágenes siempre cambiantes de un caleidoscopio y también los colores contribuían a crear esta ilusión desde el blanco puro hasta el rosa brillante y resplandeciente desde el verde más oscuro hasta todos los tonos más pálidos y desde el azul claro hasta el lapislazo y más intenso y luego cuando algún iceberg pasaba la deriva entre nosotros y el sol su cima se coronaba con un halo anaranjado sobre el que a veces surgían algunas formas primáticas muchas gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.